¿Qué es el Don Bosco? Se lo dedicamos a todo, a toda la linchada, a los socios, porque realmente se merece todo el día a los chicos, agradecer al cuerpo técnico, a todos. Bueno, el estadio repleto fue una fiesta y encima ese gol del final, que es un triunfo, qué mejor, una tarde completa, ¿no? Y lo venimos soñando hace mucho, Daniel, la verdad que trabajamos mucho para esto, por ahí somos cara más visible, pero hay mucha gente detrás, mucha. Agradecemos a los socios que han vuelto a confiar en Don Bosco, que fue muy difícil remontar la situación de tiempo atrás, pero volvieron a creer y yo voy a decir que no los vamos a defraudar. La verdad que vamos a trabajar para eso, para que Don Bosco vuelva a estar en el lugar donde siempre tuvo que estar, arriba. Bueno, las lágrimas en los ojos demuestran la felicidad y la emoción que están viviendo, ¿no? Sí, quiero agradecerle a todos, a la gente que nos aceptó acá trabajar para esto, y bueno, estamos felices y bueno, vamos a seguir laburando para que esto siga siendo una fiesta como se hizo hoy. Qué bueno la participación de mujeres en la institución, así que felicitaciones para usted también, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo está viviendo este momento? Emocionada, terriblemente emocionada, porque la verdad que podemos decir que las mujeres podemos. Agarramos este club con, no sé, terrible, no había nada, y empezamos de cero a trabajar. Hemos agarrado palas como nunca, mis compañeras acá y todo, así que feliz por todo. Hemos hecho de hombres, pero felices. Esto se lo dedicamos a toda la gente que confía en nosotros, especialmente a los socios. Bueno, han hecho un trabajo notable. El campo recuperado, la institución, el estadio repleto hoy. ¿Cómo está viviendo usted? Gracias a Dios. Primeramente le doy gracias a Dios. Después gracias a todos los compañeros que logramos el campo este, logramos todo lo que se ve. Bueno, han formado un grupo muy compacto entre... Sí, sí, sí. Gente grande, gente responsable. Eso fue lo que armamos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.